muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio como veis esta semana tenemos vídeo extra en el canal y es que hoy mismo es el lanzamiento de este pedazo de teleobjetivo que tengo aquí el nuevo sigma 150 600 dg dn o ese de la serie sport de forma súper habitual recibo una misma consulta tanto por parte de suscriptores del canal como por parte de alumnos de la academia natural portraits me gustaría comprar un telescopio para practicar astrofotografía pero además también me gusta la fotografía de aves de fauna y me gustaría comprar una lente polivalente hasta qué punto un teleobjetivo de estas características puede servirnos para cumplir con todos nuestros propósitos en este vídeo vamos a comprobarlo por cierto quédate hasta el final del vídeo porque hay una sorpresa pues sí cuando sigma contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de testear este nuevo teleobjetivo no me lo pensé era la oportunidad ideal para dar respuesta a esta pregunta tan común se trata de un teleobjetivo zoom 150 600 que si además lo montamos en una cámara a psc nos lleva hasta la friolera de 225 900 milímetros de distancia focal equivalente nada menos y un rango de aperturas efe 5 efe 6.3 hay que mencionar que este nuevo 150 600 sale al mercado con monturas sony y con montura l leica panasonic y sigma acabará lanzándose también en otras monturas habrá que verlo tenemos entre manos un teleobjetivo con un peso de 2,1 kilos que la verdad es que se adapta bastante bien a los pesos que manejamos en astrofotografía con equipos ligeros como referencia podemos poner el telescopio sky watcher 72 de que yo utilizo y que tiene un peso de 2 kilos este objetivo además como teleobjetivo concebido para fotografía deportiva y para fotografía de fauna incorpora también una serie de botones que nos van a permitir configurar el tipo de escena que vamos a fotografiar con ellos podremos por ejemplo regular el enfoque en distancias largas o cortas regular la dureza del anillo de zoom e incluso bloquearlo para evitar deslizamientos accidentales o para regular el sistema de estabilización en función de si disparamos a pulso o desde un trípode el año pasado ya flipé en astrofotografía con su hermano pequeño el 70 200 efe 2.8 de la serie sport y en esta ocasión vamos a testear a este grandullón este 150 600 en varias ramas fotográficas diferentes vamos a por ello una de las cosas que más de moda está últimamente es la fotografía de super lunas y qué mejor que este sigma 150 600 para fotografiar una super luna pues eso es lo que vamos a hacer bueno pues aquí estamos en el punto de disparo y como podéis ver ya tengo el equipo montado el sigma 150 600 con la sony a 6600 en este caso tenemos un combo ideal para fotografiar una super luna un super teleobjetivo con una cámara a psc que nos aporta todavía un 1,5 por ciento más de factor de recorte es decir vamos a trabajar en este caso con una distancia focal equivalente de aproximadamente 900 milímetros la planificación que tengo hecha desde aquí es la fotografía de esta super luna apareciendo por la parte trasera de las antenas de la sierra que tenemos justo allí enfrente estamos a una distancia de poco más de 10 kilómetros y según esta planificación la luna debería salir justo por detrás de las antenas que coronan la parte más alta de la sierra y debería tener un tamaño muchísimo más grande que estas antenas eso es lo que pretendemos fotografiar desde aquí básicamente si ponemos la vista en el tiempo real tenemos la luna ya casi saliendo por la parte de atrás de la sierra bueno pues la fotografía no ha salido del todo como estaba planificada ahí tenemos la luna ya ha ganado algo de altura y aquí tenemos algunas de las fotos que han salido el problema es que tenemos una calima tremenda estos días y la luna ha salido totalmente oculta detrás de esa calima de hecho aquí si ampliamos la imagen esta es una imagen de prueba que he hecho podemos ver como ya tenemos ahí el perfil de la luna que quedaba prácticamente oculto detrás de esa tremenda calima ahí tenemos el perfilito de la luna saliendo por detrás de las antenas de la sierra y aquí ya es cuando la luna ha empezado a verse un poquito más y aquí una composición con las antenas en lo alto de la sierra y la luna en ese tercio superior derecho aún así esta imagen nos vale para hacernos una idea del tamaño que podemos llegar a conseguir a 600 milímetros con una cámara a psc como esta sony a 6600 si nos centramos únicamente en la luna y ampliamos la imagen con una distancia focal de 600 milímetros realmente es cuando llegamos a apreciar la cantidad de detalles que podemos apreciar sobre la superficie lunar es casi casi como ver la superficie de la luna a través de un telescopio bueno pues aunque esta sesión de superluna no ha salido todo lo bien que esperábamos debido a la calima sí que nos ha servido para hacernos una idea de lo que podemos conseguir con un objetivo de este tipo y en una sesión de superluna en condiciones y esto solamente es una de las posibles prestaciones que podemos conseguir con un súper teleobjetivo como este sigma otra de las principales utilidades que se le suele dar a teleobjetivos de este tipo es la fotografía de fauna por eso en esta ocasión me he desplazado hasta las salinas de santa pola una de las principales reservas de flamencos de toda España el entorno de las salinas de santa pola es un entorno mágico desde fotografía de paisaje fotografía de atardecer con la torre tamarit que tengo justo detrás de mí hasta fotografía de fauna y aves con todos estos flamencos y otras aves relacionadas con este entorno así que si eres fotógrafo de naturaleza y vas a estar unos días disfrutando de la provincia de Alicante esta es una visita obligada aunque sí que hay que mencionar que el acceso a las salinas es algo complicado lleva un buen calzado porque te va a tocar pisar barro y un buen repelente de mosquitos como puedes ver tengo ahora mismo el sigma 150 600 con la cámara sony a 6600 montados encima del trípode voy a utilizar una velocidad de disparo alta para tratar de congelar el movimiento de los flamencos que los tengo justo delante de vez en cuando si estamos atentos y tenemos suerte puede ser que veamos alguna bandada de flamencos volando y aterrizando sobre el agua este sigma 150 600 tiene dos modos de estabilización para fotografía de fauna o fotografía de deportes un modo de estabilización general en el que nos va a estabilizar la imagen en todos los sentidos arriba abajo izquierda derecha y un segundo modo de estabilización para fotografiar desde trípode que nos va a estabilizar la imagen en izquierda derecha así que después de haber hecho algunas fotografías disparando desde el trípode lo que voy a hacer ahora va a ser activar el modo de estabilización completo quitar la cámara del trípode y vamos a disparar a pulso la verdad es que la estabilización que tiene este sigma 150 600 es una auténtica pasada la imagen se muestra totalmente estática en el visor cuando encuadramos la fotografía y pulsamos el disparador hasta la mitad y estoy disparando una distancia focal de 600 milímetros con una cámara con factor de recorte 1,5 lo que nos da una distancia focal equivalente de unos 900 milímetros nada menos así que amigos voy a quedarme aquí haciendo algunas fotografías más en este fantástico lugar y os enseño los resultados y por último otra de las funcionalidades que podemos buscar para este sigma 150 600 es una por la que además me preguntáis muchísimo cómo rinde un teleobjetivo de este tipo en astrofotografía porque además cada vez sois más aquellos que estéis interesados en buscar una óptica que sea buena para fotografía de fauna como hemos visto por ejemplo fotografía de aves pero que además también nos rinda en astrofotografía porque evidentemente si buscamos una óptica solamente para astrofotografía lo ideal será un telescopio encontraremos ópticas muy muy buenas y a precios mucho más reducidos de lo que vale un teleobjetivo como este sigma 150 600 pero nunca vamos a tener esa polivalencia que nos ofrece un teleobjetivo como este lo más importante a la hora de valorar el funcionamiento de una óptica en astrofotografía es ver a qué apertura máxima nos ofrece buena nitidez y estrellas puntuales en todo el campo de visión y eso es justo lo que vamos a comprobar esta noche como podéis ver ya tengo todo el equipo montado este nuevo sigma 150 600 con la sony a6600 y en este caso tengo montado también el sistema de auto guiado de hecho lo tengo ya funcionando y guiando y es que esta sesión de astrofotografía la voy a hacer a 600 milímetros de distancia focal con esta cámara que es sensor a psc nos da una distancia focal equivalente de 900 milímetros es decir una distancia focal que nos va a requerir disponer de un sistema de auto guiado si queremos hacer exposiciones más o menos largas en esta sesión voy a fotografiar un objeto sencillo y brillante ya que además vamos a disponer únicamente de un par de horas porque dentro de un ratito vamos a tener luna y ya no vamos a poder continuar con la sesión el objeto que voy a fotografiar es el cúmulo globular m 13 uno de los cúmulos globulares más grandes que podemos observar en el cielo nocturno los cúmulos globulares son gigantescas aglomeraciones de estrellas que se encuentran fuera de nuestra galaxia son como una especie de galaxias satélite de nuestra propia galaxia la vía láctea y a pesar de tratarse de uno de los cúmulos globulares más grandes que podemos observar en el cielo nocturno tienen la particularidad de mostrarse demasiado pequeño en distancias focales de 200 300 400 milímetros por eso en esta sesión y con una distancia focal de 600 milímetros vamos a ver hasta dónde podemos llegar pues ahí tenemos la primera prueba de m 13 y si ampliamos esto es lo que nos encontramos una nitidez bestial a máxima apertura a f 6.3 si revisamos las esquinas de la imagen podemos irnos hacia los extremos y vemos que las estrellas en general aunque las estrellas más brillantes muestran algo de deformación las estrellas en general se muestran muy puntuales incluso hasta las mismas esquinas vamos a revisar la esquina inferior izquierda ahí está estrellas bastante bastante puntuales nos vamos a la esquina inferior derecha exactamente lo mismo y esquina superior derecha igual sobre todo sorprende la increíble nitidez que muestra el teleobjetivo en el centro este cúmulo de m 13 es que se ve realmente espectacular resolviéndose perfectamente todas las estrellas aún así a 600 milímetros como puedes ver el objeto se sigue mostrando pequeñito pero lo más importante de esta imagen es que podemos recortarla ligeramente y vamos a tener una nitidez bestial bueno pues resuelta una de mis principales preocupaciones que era que este teleobjetivo fuese usable a máxima apertura como acabamos de revisar el teleobjetivo es perfectamente utilizable a su máxima apertura f 6.3 a 600 milímetros de distancia focal eso lo convierte en el candidato ideal si buscamos esa lente polivalente esa lente que nos sirva para fotografía de fauna para fotografía de aves y también para astrofotografía ya que si comparamos su apertura máxima f 6.3 con por ejemplo la apertura máxima del sky watcher 72 sd que es f 5.8 en realidad estamos hablando de lentes con casi la misma luminosidad y ahora que ya hemos visto hasta dónde podemos alcanzar con este sigma 150 600 en astrofotografía voy a aprovechar que lo tengo todo listo y preparado voy a sacar una secuencia de tomas de luz de m13 de una hora o de una hora y media para ver lo que podemos llegar a obtener bueno que os ha parecido este nuevo sigma 150 600 y los resultados que hemos obtenido yo una vez más he alucinado como ya me ocurrió con el 70 200 f 2.8 pero y el precio pues estamos hablando de un teleobjetivo con un precio de venta al público de 1.399 euros es pasta sí pero si lo comparamos con su competidor más directo con el sony 200 600 estamos hablando de un teleobjetivo de gama muy alta como habéis visto y con un precio que se encuentra en torno a 400 o 500 euros por debajo del otro así que tenemos entre manos un teleobjetivo de gama alta de una calidad óptica altísima y que efectivamente puede cumplir con todo ese abanico de situaciones que muchas veces nos encontramos los fotógrafos de naturaleza desde mi punto de vista una alternativa excelente al telescopio para aquellos fotógrafos que buscan una lente polivalente que les valga tanto para astrofotografía como para fotografía de fauna y ahora si has llegado hasta este punto del vídeo te revelo la sorpresa que te he mencionado al principio y es que la empresa reflecta esa que es la empresa que me ha cedido este teleobjetivo para testearlo y el distribuidor oficial de sigma aquí en españa ha decidido sortear entre todos aquellos que hayáis visto este vídeo un filtro de protección ultravioleta la única condición para poder participar en el sorteo es que sigáis el canal de natural portraits sigáis también el canal de reflecta esa y su página de facebook y por supuesto tenéis que dejar abajo un comentario diciéndome lo que os ha parecido este nuevo sigma 150 600 para el sorteo se tendrán en cuenta todos los comentarios que dejéis en este vídeo hasta el día 31 de agosto y luego muy atentos a la página de facebook de reflecta esa para ver quién es el ganador del filtro y amigos hasta aquí llega este vídeo extra que habéis tenido esta semana este domingo volvemos con más vídeo tutoriales vídeo blogs entrevistas directos sobre lo que más nos gusta la fotografía natural en su sentido más amplio donde pues aquí en natural portraits adiós